Doy ahora la más cordial bienvenida a Monseñor Jaime Calderón, él es arzobispo de León y vicepresidente de la SEM. Monseñor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Un gusto saludar, Leonardo. Pues el gusto es todo mío. Cuéntenle al auditorio que nos ve y nos escucha en todo el país. Monseñor, ¿cómo les fue la reunión con la presidenta? Muy bien, pienso yo. Bueno, hubo un diálogo muy institucional y sobre todo de un mutuo respeto. Creo que ambas partes nos escuchamos que esto es lo primordial. Podría yo catalogarlo que fue un diálogo franco, constructivo, en donde ponemos nuestros puntos de vista desde la tarea muy propia que tiene la iglesia sobre los temas que nos preocupan y nos preocupan a todos y también a nosotros como pastores de la iglesia. ¿Les pidió algo como aliados? Recordamos que la presidenta firmó un documento que no compartía el diagnóstico, ¿no? De lo deshilachado que este ve el tejido social de nuestro país. ¿Pero les pidió algo, Monseñor? No, fue un diálogo de no es de te pedimos si nos pides, no. Es poner sobre la mesa los temas que nos preocupan y reafirmar la convicción que tenemos de trabajar por todos aquellos aspectos que atañen a la misma población, ¿verdad? Por ejemplo, este diálogo se cimentó en temas muy concretos que estuvimos, que estuvieron expresando varios de los señores obispos, temas, por ejemplo, de la construcción de la paz, temas de que nos preocupa ver fortalecimiento del Estado de Derecho, de la preservación del equilibrio de poderes, la necesidad también de que expresamos de establecer puentes de diálogo que establezcan y favorezcan sobre todo la unidad nacional de frente a todas estas polarizaciones que se tienen. Pero muy concretamente recuerdo que se tocaron temas, ¿verdad?, porque no es solamente como una salutación, ¿verdad?, de respeto, sino con mucho tino, también de mis hermanos obispos, se tocaron temas concretos de seguridad, de pobreza, de apoyo y escucha a madres buscadoras. También expresamos la necesidad de poder entablar este diálogo para como normalizar, regularizar el apoyo que queremos dar y que siempre hemos dado, pero a veces no siempre estamos en la misma sintonía del apoyo hacia los enfermos, particularmente en los hospitales. Expresamos temas como, por ejemplo, también el compromiso, podría llamarle yo así, inquebrantable en la defensa de la vida, ¿verdad?, sobre temas de educación. El tema de la vida fue el tema de la legislación sobre el aborto en la capital, ¿no? Digamos, no específicamente se trató de ese tema, ¿no?, pero en general nosotros expresamos esta convicción, ¿verdad? Comprendo. Oiga, padre, también trabajan mucho, monseñor, en todo lo que tiene que ver con apoyo a migrantes, ¿no?, las comunidades de base y en muchas diócesis se ve el apoyo de la gente, de las iglesias, de los, por supuesto, sacerdotes y toda la gente que arrime el hombro. ¿Sobre ese tema también hablaron con la presidenta de la República? Solo se mencionó, no entramos ya a detalles, por la brevedad también del tiempo. ¿Cómo fue el formato? Cuéntenos. ¿Cómo? ¿Cómo fue el formato? O sea, ¿la presidenta les presentó un diagnóstico o arrancó directamente el diálogo? No, la señora presidenta nos, digamos, entró con un sentido de saludo, de relación, de disponibilidad a entrar a diálogo, de estar en esa disposición de escucharnos y también en esta línea de la libertad sobre ciertos temas de poder disentir en aspectos, ¿verdad? O sea, ella primera, primero, perdón, nos saludó con un rango así más amplio de inquietudes y luego fuimos coordinados todavía por el anterior presidente de la conferencia, don Rogelio Cabrera. Había la intervención de hermanos obispos, cuatro, por ejemplo, luego ya había la posibilidad de réplica, de responder así muy amablemente por parte de nuestra presidenta. Muy bien. La doctora Claudia, sí. Pues, Monseñor, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes y que Dios bendiga a todos. Gracias, Monseñor Calderón.